Y con esa canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos Ya llegó mi chamaco Sombra, Yudi Castillo Ahí está la cumbia de mi carnal Sombra, New S Y con esa canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar Esa noche suena, vengan las brasas longas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Y todos, 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 todos a bailar Ya llegó Juanito Live Chamba manía, esta noche Todos, 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 todos a bailar Ya llegó mi chamaco Motezuma, Azteca Esta noche, vengan para Mi chamaco Jimmy, intervenida, presentes hoy Son 100% Esta noche para Jonathan, sonido en la sombra de USA Dicen, en Queens, Nueva York Venga Aquí deseamos Esta noche Llegó mi chamaco El Despair Ayer, hoy Y siempre Cupaneros Cocito Negra De Cura, 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 Cura Aquí iniciamos Esta noche Ya llegó Macario Park Todos mis chamacos hoy Ya llegó Sondra Jody Castillo Príncipe Slippy Smokey Marquitos Ley Larinza Juanito Mi Chamaco JG Trimidí Sonrisas Terco Sombrio Visey Capulín Andrés Productions Sli Micky Alcazuelas Maki Maggi Rey Malverde Cusito y Capulín Emilio Bravo Todos mis chamacos hoy Vende Sube, 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 Sube... Tócale que tócale que tócale que tócale... Sí, sí, sí... Ya llegó toda la banda... Sonido es kumbala... Eres como el trigo... Reconocido por todo el país... Ya llegaron dos chamacos Tampangarero Spider Cruzito Moño y el Machas Ese Guasón en tono Chamacón Blanco y el Mosco Para Payaso, Pandera Cocú Ese Gasper Chiquilín Crazy Home 100% con mananasias Venga Venga la manta parada Ca 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 Brooklyn, nuestro condado Es éxito Vengan para Reyes del maldito imperio Puras Extrañantes del éxito 100% con balancias Cumbaderos De cuna, 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 cuna Oye para mi sabor Para mis carnales Encadenados Carcelados Nunca olvidados Bambino Periloco Perón y Chiracaz Es el mojarras, el Jimmy Ready Todos se faltaron hoy En la maldita presión Hoy nos recordamos Vengan para El maldito Jimmy Brooklyn, Mario Cumbaderos, Amorayos Nostradavio Ya llegó Filmaciones Martínez Échale Venga Venga Te digo mi carnal Ultra King 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 Desde Finanencia Como Pancho Como Pancho Como Pancho Villa Con dos mujeres en la orilla Como Zapata con la sangre caliente Dice Y se comoda Te apoyamos Hasta la muerte Machas Pollo Cruzito y el hongo Venga para Guasal Dono Chamacón Companazo para mi chamaco Soy Todo mi chamaco Soy Que 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 sabor Miren nomás Como suena Compaño Compaño Oye Para que sabor Ya llegó mi chamaco El Spy Guasos Miki Gary Michael Miki San Jerónimo Caleras Compaño Y se Organización Sangre Solidera La que representa Conérico Anita Cortés Con nosotros Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón